Unos 15 internos del nuevo modelo de gestión penitenciaria pusieron de manifiesto su talento en el diseño de moda al presentar sus novedosas prendas de vestir en RD Fashion Week, Moda con Propósito, a través del programa Moda por una segunda oportunidad que impulsa la Procuraduría General de la República. Durante el desfile de alta costura, los y las privadas de libertad mostraron al público sus habilidades y la creatividad en cada vestuario como parte de los programas que se desarrollan dentro de los recintos carcelarios. Estos diseños son de ellas y se les da la oportunidad a ellos de producir incluso en los centros, de producir en los centros este tipo de artículos de vestir y tienen la oportunidad de venderlo en las actividades colectivas y de enviarlo fuera de los centros para ser vendido por sus familiares y en diferentes instituciones y en el mercado local. El director del nuevo modelo, Ismabel Paniagua, expresó que el programa de capacitación lleva seis años tras señalar que se han obtenido buenos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!